Nadie, absolutamente nadie estaba preparado para lo que se reveló en la nueva serie de Netflix sobre el caso Florence Cassez, mismo que marcó el sexenio de Vicente Fox y del Comandante Borolas. Y es que lo que se muestra en esta serie nos dejó con los ojos cuadrados, porque desde Francia se reveló la verdad. Y es que el Comandante Borolas estaba al servicio de Genaro García Luna, y era este corrupto que está detenido en los Estados Unidos quien realmente gobernaba. Lo que nadie esperaba fue que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, rompiera el silencio y diera a conocer cómo fue intimidado en el sexenio del Comandante Borolas. Y si esto le aplicaron a un ministro, imagínense lo que todas y todos los mexicanos tuvimos que vivir en este sexenio del terror. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio. Y es que hay muchísimas personas embarradas en este caso. Entre ellos, Carlos Loret de Mola, obviamente Felipe Calderón, Genaro García Luna y otros personajes más que simplemente convirtieron a México en un narcoestado. Pero, ¿qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente Andrés Manuel? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, Netflix, esta plataforma donde podemos ver películas y series, acaba de lanzar un nuevo documental sobre el montaje de Florence Cacés e Israel Vallarta. Uno de los casos más sonados en el sexenio del Comandante Borolas y de Vicente Fox Quesada. Y es que Genaro García Luna armó todo un montaje acompañado de Carlos Loret de Mola para engañar a las y los mexicanos. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo lamentablemente todos los actores estaban relacionados en un gobierno corrupto, en una especie de contubernio en donde los que perdíamos éramos todas y todos nosotros. A punto de cumplirse 17 años de uno de los casos más polémicos de la historia reciente de México, en el de la francesa Florence Cacés y su pareja sentimental Israel Vallarta, Netflix anuncia que lanzará el documental Caso Cacés Vallarta, una novela criminal. Obviamente esta serie ya es de las más vistas en la República Mexicana, y es que aparecen varios personajes, varias figuras que nos dejaron con los ojos cuadrados. Entre ellos aparecen los montajes Carlos Loret de Mola, quien obviamente tuvo que ver y que de hecho debería de estar en prisión por este montaje que se armó en televisión abierta. Además de él aparece el Comandante Borolas, aparece Olga Sánchez Cordero, aparece Arturo Saldívar, además de los abogados y hasta el expresidente de Francia, quien Nicolás Sarkozy, quien revela lo que todas y todos los mexicanos ya sabíamos. Y es que el gobierno de Francia tenía información que el Comandante Borolas no tomaba las decisiones sin García Luna, prácticamente era un palero, porque García Luna era más poderoso que el mismo Comandante Borolas. Una declaración que obviamente está estallando las redes sociales, y que nos muestra pues como Felipe Calerón pues simplemente era una chichincle más de la delincuencia, que todos sabemos en el sexenio de este personaje se desbordó. Pero esto pues ya también llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el día de hoy rompió el silencio. Pero además de esta información, en donde le pegan un madrazo al Comandante Borolas desde Francia, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues reveló la intimidación que sufrió en el gobierno de Felipe Calderón por el caso de Florence Cassés. Y no solamente esto, sino que la Policía Federal y la AFI, que eran corporaciones que supuestamente Felipe Calderón elogiaba, que eran las más preparadas, que trataban de darle seguridad a las y los mexicanos, pues intimidaron al ministro Saldívar y hasta le cerraron el paso apuntándolo con artefactos bélicos. Una declaración que nos muestra lo que todos los mexicanos vivimos en ese sexenio, el sexenio del terror, donde México se convirtió en un cementerio. El ministro Arturo Saldívar, Arturo Saldívar Lero de la Rea, fue blanco de intimidaciones y acciones por parte del gobierno de Calderón, luego de que en 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a la francesa Florence Cassés, detenida en diciembre del 2005, acusada presuntamente de realizar actos en contra de la dignidad de las personas. Fuimos interceptados yendo yo con mi familia el fin de semana en mi vehículo, pero tres camionetas de la Policía Federal, en donde los policías descendieron de la camioneta con artefactos bélicos y me apuntaron durante cinco o diez minutos. Pero no conformes con ello, se metieron a mi casa con la idea de que ahí iban a encontrar algo que pudiera perjudicarme, recordó el propio ministro presidente de la corte en esta serie documental de Netflix. De acuerdo con Saldívar, las intimidaciones ocurrieron luego de que el 7 de marzo del 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a Cassés. No obstante, solo dos ministros votaron a favor y se necesitaban al menos tres votos, por lo que el proyecto fue desechado. Al año siguiente, el 21 de enero del 2013, con tres votos a favor y dos en contra, los ministros votaron el nuevo proyecto elaborado por Olga Sánchez Cordero y que determinó la libertad inmediata de Cassés por no haberse seguido el debido proceso. El episodio que narra Arturo Saldívar ocurrió cuando la Secretaría de Seguridad Pública Federal era dirigida por Genaro García Luna, actualmente preso en los Estados Unidos. También el presidente del Consejo de la Judicatura aseguró que en la serie producida por Isabel López Polanco y Carla Abucans, que más allá de lo jurídico, había una intencionalidad política del gobierno de Calderón de que esa persona fuera confirmada en su sentencia. Pues ahí está, familia, esta situación que da a conocer tanto Arturo Saldívar como Sarkozy, quien fuera presidente de Francia en ese entonces, y que vino a México con el comandante Borolas para platicar sobre este caso y que al final no se llegó a ningún acuerdo y se inició una lucha diplomática entre México y Francia. Y aquí parece que a los de la oposición se les olvida cómo se rompían relaciones a diestra y siniestra si no se seguían lo que el comandante Borolas, o en este caso García Luna, querían. Y esto pues nos muestra cómo la hipocresía sigue manejando al PRI, al PAN y al PRD. Esta frase que dice Arturo Saldívar en el documental nos muestra, como ya lo dije hace unos momentos, lo que todos los mexicanos vivimos. Si estos fueron capaces de hacerle a un ministro en funciones, me pregunto, ¿qué no habrán hecho en ese sexenio al resto de las personas de este país? Noticia y frase desgarradora que nos muestra lo que vivimos en México. También, como les digo, pues se encuentra Carlos Loret de Mola atorado en este caso porque él fue la punta de lanza para engañar a los mexicanos en este supuesto operativo que realizó la AFI para detener a Florán Cacés y a Israel Vallarta, que al final se demostró fue todo un montaje y que Carlos Loret de Mola se trata de lavar las manos en esta serie. De hecho, yo sí voy a hacer un reclamo porque creo que se quedó corta la serie. No muestra cómo lo que se vivía realmente en México, cómo García Luna manejaba a la Policía Federal y a la AFI, cómo el comandante Borolas inició esta lucha contra la delincuencia y al final se demostró que tenía pactos con los malandros, así como también no se muestra pues cómo los medios de comunicación intervinieron en este caso y que al final quedaron impunes. Creo que pudieron abundar un poco más. Sin embargo, pues este ya es el inicio de una discusión que todos los mexicanos ya teníamos en mente. El presidente Andrés Manuel obviamente rompió el silencio sobre estas declaraciones de Sarkozy y del ministro Arturo Saldívar el día de hoy en la mañanera y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados porque al final también pues nos muestra cómo las cosas han cambiado de un sexenio a otro y en este caso también a quien le temblaron las patitas fue a este Carlos Loret de Mola. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel el día de hoy en la mañanera. Veamos el video. Yo creo que ya se había dicho antes, ¿no? Y en México no es algo inédito para que se le atribuya al expresidente de Francia. Ya se había dicho aquí. Tenía mucha fuerza García Luna. Yo aquí lo dije. Hasta puedo repetirlo. Era el hombre fuerte. Dije brazo derecho. Y pues lo importante, lo más importante de todo es que no haya repetición. Que no haya tortura. Porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura. Ahí debió aclarar el documental, bueno, el guion del documental, nada más que ellos son libres y además me han dicho que está bien hecho, que es un buen trabajo, que es una buena investigación. No lo he visto, pero pregunté. Y me dijeron que está bien, pero no hablan de que ya no hay tortura, porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo, aceptar. Por eso digo, no somos iguales. Sí, porque eso se terminó. Y lo que dicen es que los torturados todavía no salen, van a salir. Y dicen algo que es cierto, que no han podido dos secretarios de gobernación sacar, dos secretarios de gobernación ya del gobierno nuestro, sacar a quienes están ahí y está demostrado que fueron torturados. Y es cierto, porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos. Y además también no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia. Y hay todavía mucho burocratismo. ¿A qué funcionarios se refiere el presidente? En general, en general, es parte de la decadencia. Entonces, quedaron las prácticas estas de que falta el oficio del juez y no se ha estudiado bien el expediente. Hoy decía yo en la mañana, y estimo muchísimo al presidente de la Suprema Corte, porque además no es un asunto personal, es que lo considero un hombre íntegro. y fue a una visita a unos reclusores. Y fue como hace un mes, aproximadamente, ¿no?, o quince días, o ¿cuánto tiempo? Y habló de una persona que él iba a hacerse cargo de que saliera. No ha salido. Estamos hablando del presidente de la Corte. A mí me pasa, porque son resistencias. Ponen los procedimientos legales por encima de la justicia. Se les olvida que la ley es para el hombre o la mujer. No la mujer y el hombre para la ley. Son de lo más cuadrado. ¿Qué puede haber? Pues ahí está, familia, aparte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un mensaje que obviamente está dando de qué hablar y que, pues les digo, nos muestra un México que estamos combatiendo, que estaba al servicio de los maleantes y los que perdíamos éramos nosotros. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.